En este video, yo les mostraré algunos ajustes para acelerar el rendimiento de una computadora Windows aún más. Yo dejaré en la descripción del video un archivo de registro que sirve para activar solamente las actualizaciones de seguridad y mantener la computadora limpia de archivos innecesarios que son instalados con las actualizaciones y que suelen poner una computadora lenta. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias. 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 Gracias.